A 130 días de que arranquen los Juegos Panamericanos Toronto 2015, a la víspera de que el comité organizador presente las medallas oficiales, también que cierre el primer periodo de venta de entradas y con casi todo listo para la realización de la justa, en la que intervendrán 41 países en 36 deportes, 28 oficiales del programa olímpico, de los cuales 19 serán clasificatorios al ajuste en Río 2016. Teddy Katz, director de medios y relaciones de los Juegos Panamericanos 2015, expuso que se espera que México arribe con su mejor delegación y compita por sumar al cuadro de preseas. Ya estamos aquí esperando que vamos a tener una competición increíble, una rivalidad en algunos casos muy muy buena con Crispin Dueñas y Juan René Sarano y estamos esperando que mucha gente viene de México y disfrutar de estos Juegos. Con 285 mil entradas vendidas y boletos agotados para la ceremonia inaugural, final de fútbol varonil, baloncesto, salto ecuestre y béisbol, vía telefónica para el Comité Olímpico Mexicano, Katz expuso que la villa y comedor panamericano ubicados al centro de Toronto se encuentran listos, así como el velódromo y el centro acuático. En cuanto al estadio que recibirá las pruebas de atletismo, tiene pendiente la colocación de pista de tartán, a razón del frío y lluvia que impera en la zona, pero confirmó que con la entrada de la primavera se instalará. La entorcha va a empezar en mayo, vamos a encenderlo allí en tu país, en México, al final de mayo y después va a pasar en un trayectorio de 130 días por todo Canadá y especialmente en las comunidades como 130 comunidades alrededor de Ontario, donde vive la mayoría de la gente de Canadá. Con una delegación canadiense de 750 integrantes, una de las más numerosas de la historia, el funcionario expuso que el CIBC Panam Park concentrará 16 deportes, los más fuertes, y será el espacio más concurrido por los atletas, público en general y medios de comunicación, pues allí se edificará el centro de prensa. Ya hemos tenido más o menos 30 pruebas hasta ahora en muchos de los estadios, ya han tenido pruebas para que la gente que está trabajando con nosotros, tienen la oportunidad de ver qué lesiones podemos aprender de las competiciones y todo esto, entonces ya estamos más o menos terminando este proyecto. Cabe recordar que en la pasada edición de dicha justa veraniega en Guadalajara 2011, México fue cuarto lugar con 133 preseas, superó a Canadá, que con 119 se ubicó en el quinto sitio, mientras que el cuadro de honor fue para Estados Unidos con 236 metales.